Bueno amigos, llegamos a Delisario Domínguez Al rancho de Domínguez Vamos a conocer este hermoso lugar Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué vamos a hacer de tour? Platícanos, ¿cómo estás? Pues, muy emocionado Aquí vamos a conocer a una persona Que dicen que su casa Le está haciendo de puro material reciclado Y se acerca a sembrar pasto Entonces vamos a ver cómo está todo esto de por acá Muy bonito el paisaje Ahí está la cúpula, ya la has visto Nos centramos al rancho de Domínguez Es muy atento el señor Luego nos empezó a explicar todo lo que hace Cómo lo hace, por qué lo hace Y no sé ustedes, pero desde que yo entré Dije, yo tengo que venir a acampar aquí Y disfrutar de la naturaleza Vean nada más Cómo está hermoso todo Ya me estoy enamorando de este lugar Y eso que todavía falta mucho por conocer Esto es una producción 100% orgánica Esto hay que cosecharlos Aquí van ya los pepinos Ahí van ya los pepinos trepándose Sí, para Esa plantita en dos meses Ya está por acá Y ya tiene pepinos aquí para autoconsumo La idea de esto es Pues primero que todo Es este Este es un tobogán Que usamos de manera Para recrearte los niños Y también los adultos Aquí este Se llena aquí a la pilita Y ahí se va uno resbalando Y pues miren nada más Lo que están construyendo aquí Aquí Don Nieves nos va a explicar Lo que es Es plenamente Sí, ahí se cierra Ahí vamos a cerrar Y luego ya se le abre la puertita Con orientación este Sí Eso puede servir también Para un temazcal ¿Sí? ¿No tiene que ser un temazcal? Sí Puede ser un temazcal Entrame así Ándale Está muy fácil Pero cómo es que Aísla la energía Porque tiene solo un espacio Una entrada Por la forma Por la Por el adobe Sí, sí, sí Por el adobe Que es totalmente natural De ahí no hay ninguna estructura Metálica Ni esas cosas Sí Ok Pues no sé ustedes amigos Pero en verdad Yo estoy maravillado Porque me pongo a pensar Y digo Vengo a acampar A este hermoso lugar A que me salió Domínguez Con Don Nieves Me levanto Pisco lo que voy a desayunar Y me lo preparo Fresquecito Riquísimo Y pues Vamos a conocer El invernadero A ver qué tal Nos cuenta que está Muy padre Y pues A experimentar Tengo un tomate Chiquito Que están haciendo Tomate bebé O estaban haciendo Este es un invernadero Totalmente autosustentable No necesito agregarle calor Y ponerle aire Ni nada Únicamente abriendo Y cerrando Estas cortinas En época de invierno En la tarde Se cierran las cortinas Ya en el día Cuando sube la temperatura Se levantan Y ya se está regulando La temperatura De aquí Aquí Hay plantas Que han durado Allá hay unas plantas De chile Que ya tienen Tres años ahí Ok Pues vamos a ver Las plantas De chile Pues Aquí se puede reproducir Todo esto Lo reprodujimos Aquí Estas son fresas Wow Fresas Qué rico Estas son fresas Estas son zarzamoras Andale Mire Una zarzamora Ay qué rico Yo me la quiero comer Cómo más Cómo más Cómo más Cómo más Es como allá En Chihuahua Lo que les decía Ahorita Aquí ni se siente La cuarentena Estamos viendo amigos Un hermoso paisaje La naturaleza Todo 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 Esto es autosustentable Está muy Muy padre Muy bonito lugar Los invito a conocer Para este lado De Chihuahua La verdad es un lugar Encantador La gente Es muy amigable Por ahí Traemos un abejorro Ahí se escucha No lo cansamos A ver No se preocupe Pero qué rico El paisaje Quiero la puesta del sol Y aquel lado Vieron la salida del sol Ah pues genial Pues no sé ustedes Pero El concepto De esta casa Me encantó Es Totalmente Ecológica A mí se me figura Como un iglú Por dentro Está muy bonita Solo no grabamos Por respeto Toda Donnieves Y pues bueno Seguir viendo la naturaleza Disfrutar Y saber Qué puedes hacer De todo En este lugar Miren nada más Ellos tienen un horno Donde Nos cuentan Que hace poquito Habían hecho pizzas Al horno Ahí deliciosas Y pues la pasaron Y pues la pasaron De lo lindo Imaginen Despertar Acampando Y ver Un animalito Así Sería genial Ver todo este tipo De cosas Para alegrar Tu día Al momento De despertar Pues yo ya estoy Preparándome Para volver pronto Ay qué rico Yerbabuena Se los queremos Para los mojitos ¿Es orégano? Ah sí Quieren un mojito Ahí tengo Si quieren Para comenzar La mañana Bueno Pues don Nieves Ya estaba a punto De convencerme A ese delicioso mojito Miren nada más La cara que hice ahí Pero pues Yo preferí Seguir grabando Seguirles transmitiendo Todo este paisaje Tan hermoso Miren Ahí el perrito Cómo está A gusto Acostado Disfrutando del clima Porque el clima Está sabrosísimo Pero bueno A seguir Nuestro guapo Camarógrafo Todo bien Gracias Adiós Conductor Ahora me tienen De co-conductor La conductora Ahora está haciendo Verdad Ay perdón Por robarte El estrellato Rehabilité Aquella casa Yo vivía En esa casa De cuenta Rehabilité Un cuartito Primero Nada más Porque estaba Esto Perdón Que le interrumpan Esto No sé ¿Lo tiene editado Usted? Sí Ahí vive La persona Que me ha ido Ahí Entonces Cuando llegué Rehabilité Un cuartito Sacamos toda la tierra Que estaba Trapado Y la Hicimos adobes Lo levantamos Le pusimos Sus fechos Con vigas Y con tableta De sauce En un solo cuarto Y ahí 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 Empecé A vivir Para bañarnos En una tina Y abajo De los mezquitos Llenaba la tina Y ahí Me daban Chapuzones A toda Que padre Sí Los que hay Fiesta En el pueblo Fulano De tal Pues Órale Pues Un baño Ahí La tina Vamos Para allá No tiene Nada que pedir La mamá Hasta tiene Su propio Ahí están Las peras También Esto es diente de león Sí Es diente de león Sí Y este se puede Consumir en ensaladas Junto con la lechuga Cosas así Sí Y se puede Consumir en ensaladas Con Con manzanilla Y con Qué verde Y le ayuda mucho A fortalecer El sistema inmune Esto lo usan mucho Para Creo que se usa Para Para No sé Enfermedades Respiratorias O cosas así Que se Congestionan Los pulmones Y esas cosas ¿Cómo se llama esta? Jaboncillo Mira aquí está Aquí está Aquí está Aquí está el fruto Con esto Ah Ok Esto se Esto lo Lo hervían Sí Y ya con eso Se genera Sí pues Con lo que lavan La ropa Así es Con lo que Lavan allá Que será Muchos años atrás 100 años atrás Posiblemente Todas lo que Sería Mucho tiempo Hay que ponchar Ahorita Antes de que se arranquee Todo esto Y la gente Que quiere Tener contacto Con la naturaleza Yo creo que Podemos organizar algo No mire Ahí ese bosquecito Está muy suave Y luego ya llega uno Allá Esta es la composta Si mete aquí La mano Verá Aquí se puede Cocinar un blanquillo Está bien caliente Está saliendo Ahí está el proceso De fermentación Ah caray Wow Sí es verdad Qué padre Ahí se Ahí pone un huevo Y se cocina Wow Qué padre Genial Entonces a esto Se le agregan Recibos orgánicos Arcilla Carbón Todo eso Es parte de la composta Para generar Un ambiente propicio Para los microorganismos Que están en el suelo Que son los que nos ayudan A minimizar la materia orgánica Y a Le poníamos la comida Y todo eso Y acá Aquí hizo su campamento Donde le gustó Claro Sí Claro Quité de su lugar Donde estaba Ahí está Sí Sí Ínicamente Pues ayudándoles Un poco Podándoles Y esta tierra Ya estaba Digamos así Plana Sí Todo esto Esta tierra Estaba plana Esta tierra Tenía manzanos Ajá Unos años Los estuvimos Manejando Pero ya llegó El momento Que pues no se sostuvo Porque no se producía Manzana de calidad Este es el pozo De donde Pozo de la vida Me hace el agua Bueno amigos Pues como ustedes pueden ver Es un lugar Riquísimo Es un lugar Para ir a disfrutar Sentir la naturaleza Les repito Disfrutar Tanto Escuchar Ese sonido del agua Que se centra del pasto Y aquí Es donde Sacan el pasto Para llevarlo A muchas partes En Chihuahua Y pues bueno Que más les puedo decir De esta manera Me despido de ustedes Ya les estaré subiendo Más videos Para Para que vean Lo hermoso Que es Nuestro estado De Chihuahua Y pues Los dejo Con esta hermosa imagen Y pues Muchas gracias Por terminar De ver este video Nos vemos en el siguiente Bababa Bababa